Amados hermanos, amigos que nos ven en esta hora, es un placer el poder saludarlos. Habla su hermano Gabriela Costa, que por la gracia y la misericordia de Dios estamos hoy aquí dispuestos a llevar a cabo el servicio dominical, transmitiendo desde la Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, ubicados en el 204 de la Males, una avenida aquí en la ciudad de Paterson, en el estado de New Jersey, transmitiendo para América y para el mundo desde el estudio número uno de la Iglesia Pentecostal Gloria al Señor. Quiero darle tiempo para que los hermanos se vayan conectando mientras vamos aquí preparando todo lo que es el servicio al Señor. Quiero darle la bienvenida a cada uno de mis hermanos que están ya en la sintonía, que están preparados para recibir del Señor lo que Él tiene preparado para nosotros. Vaya la redundancia, bendigo la vida de cada uno de ustedes. Sé que ahora mismo estoy recibiendo las notificaciones y viendo que desde ahí están diciendo Amén. Bendito sea el Señor. La misma bendición sea para cada uno de ustedes. Gracias. La recibo en el nombre de Jesús, juntamente con mi hermano. Estamos aquí llevando a cabo esta transmisión y preparando siempre nuestro corazón para recibir de el Señor la palabra que tiene para cada uno de nosotros. Es un tiempo de adoración, es un tiempo de saltar el nombre del Señor. Así que, ¿qué le parece si abrimos este servicio adorando al Señor, bendiciendo su nombre, saltándolo? Porque si alguien es digno de ser adorado, es el Señor Jesucristo. Rica y abundante han sido sus bendiciones en la vida de cada uno de nosotros. Y creo que eso es motivo. Y creo que eso es motivo de poder saltarle, de poder glorificarle. Usted podrá escuchar de fondo esa adoración. Si usted se quiere meter en esa línea de adoración en la cual abrimos en esta mañana, será importante, será de grande bendición porque el Espíritu Santo nos llevará en la adoración que tiene en esta hora. Ese pueblo que está preparado en espíritu y en verdad para adorar al Padre. Y eso es lo que el Padre está buscando. Adoradores en este tiempo, en este espacio que le adore el Espíritu y en verdad. Así que, hermanos, adoremos a Dios. Bendigamos su nombre. Exaltemos su grandeza hoy y siempre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Hoy levantamos nuestras manos en señal de victoria, en señal de adoración, en señal de que le servimos a un Cristo vivo, digno de toda gloria, digno de toda la alabanza. Oh, bendito sea tu presencia se siente en este lugar. ¡Aleluya! Oh, santo tú eres, Señor. Así es, un pueblo que ha bendecido el nombre del Señor. Un pueblo que reconoce sus grandezas, que reconoce sus misericordias en esta hora. Así es. Así es, Señor amado, te adoramos. Te bendecimos, Señor. ¡Aleluya! 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 Si tú sigues confiando, este es el tiempo de levantar tus manos y decirle, Padre, yo sigo esperando mi promesa. ¡Aleluya! Yo sigo creyendo que el que me llamó, ¡Aleluya! Es santo. El que me llamó es verdadero. El que me llamó, ¡Aleluya! El que comenzó la obra en mí, ¡Aleluya! Él la perfeccionará y la terminará. ¡Aleluya! Porque fiel y verdadero es el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre! ¡Vamos, pueblo! ¡Adórale! ¡Bendice su nombre! ¡Aleluya! Este es el tiempo de bendecirle, de bendecirle. ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! Así es. Un pueblo agradecido en boca en el nombre del Señor. ¡Aleluya, Padre! Estamos unánimes, Señor, adorando tu nombre, exaltando tu grandeza, Señor amado. ¡Aleluya! Mira, Padre, esa confesión que tu pueblo, que Dios en esta hora está poniendo en esta línea de tiempo, Señor. Mira esa declaración de fe, de confianza, de seguridad, Padre, porque han reconocido, Señor, que sin ti nada pueden ser, de que sin ti, Señor amado, nada somos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! aleluya gracias señor que lindo es poder adorar el nombre del señor que lindo es poder cantar ese ántico de confianza y de seguridad de que en cristo jesús somos más que vencedores de que en cristo jesús hoy somos llamados hijos del dios eterno cuando antes caminábamos sin fe y sin esperanza por los méritos de jesucristo hoy todas las cosas han sido restauradas y dios aleluya el dios que creó el universo el dios que hizo posible todas las cosas se torna a oír la oración suya la exaltación suya creo que eso es más que un privilegio que hoy podemos tener el de que dios eterno el dios de la biblia el dios de abraham de isaac y de jacob dijo hoy voy a escuchar la oración y la adoración de mi hija de mi hijo porque porque de corazón me están adorando de corazón están entendiendo quién soy yo en su vida oh aleluya habrá alguien que pueda bendecir el nombre del señor y creo que eso es lo que importa en esta hora que podamos reconocer que él es el digno de toda la adoración que él es digno de toda la alabanza sabe pueblo hace un tiempo escuché una una adoración un cántico una alabanza no manejo muy bien estos términos y quizás no use el correcto pero usted me puede entender que ministró a mi vida de una manera especial porque tiene o en la letra dice algo muy importante y es lo que hoy somos el señor y lo que verdaderamente tenemos que estar esperando de dios y prepararnos para que cuando ese día llegue lo que dios tiene para nosotros estar en la condición o en la preparación valga la redundancia que dios quiere que estemos yo no sé si mi hermano hoy en el control me puede poner esta segunda adoración o alabanza que hablábamos hace un tiempo de ella y que la hemos hoy traído a la línea en vivo aquí a la línea en tiempo para que podamos escuchar todos nosotros así que le voy a pedir que si usted se la sabe que estoy seguro que sí empiece a cantar este cántico juntamente conmigo en el nombre poderoso de jesús bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están en la línea de tiempo en esta hora recuerde de compartir de extender esta programación hacia sus amigos que están también en facebook aleluya así es el volumen mi hermano aleluya gloria a tu nombre aleluya vamos vamos tiempo de extendernos es tiempo de ir más allá aleluya yo no sé si arde en usted pero en mí arde esa palabra aleluya así es en el nombre de jesús alabado sea el señor gracias mi hermano gracias gloria a tu nombre señor gloria a tu nombre jesucristo te adoramos te bendecimos así es gloria a tu nombre jesús para adorarte, para bendecirte, Señor. Así es. Gloria a tu nombre, Señor. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es verdadero. El Señor es mi fortaleza. Qué linda declaración. De confianza, de seguridad. De que Él es nuestra fortaleza. Así es. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, mi hermano, que Dios te bendiga. Aleluya. Que es un pueblo conectado, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual, para adorar y bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Que lindo es el Señor, que lindo es el Señor, que lindo es el Señor, aleluya. Así es, Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, aleluya. Vamos. Hay que creerle al Señor, hay que creerle al Señor, hay que creerle, hay que creerle que el que nos llamó, aleluya, lo cumplirá, lo cumplirá. Él sigue siendo el mismo, aleluya. Él sigue trabajando a favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Él sigue, aleluya, abriendo camino para que la obra se siga extendiendo, aleluya. Vamos, iglesia. Ese llamado arde en el corazón, arde, arde, tiene que arder, ¿sabes? Porque eso lo puso Dios ahí, aleluya. Santo tú eres, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Alabado sea tu nombre, ¿sabes? Texto muy conocido por cada uno de nosotros. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y es importante que entendemos que si es el mismo, como dice su palabra, en él no hay sombra de variación. Y lo mismo que hizo en aquellos tiempos es el mismo que lo está haciendo hoy. Y créanme, va a ser el mismo que mañana traerá ese futuro al presente de su iglesia y podremos declarar victoria porque en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Vencedores somos más que vencedores y eso es lo importante. Pero sabe Dios quiere ver a un pueblo que se esfuerza. Dios quiere ver un pueblo que es valiente. Así como le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Estamos llamados por Dios a esforzarnos. Fíjese qué interesante que Dios mismo nos manda o que dice mira que te mando que te esfuerces. O sea, es un mandamiento que Dios ha dado a su pueblo de que tenemos que esforzarnos. Si tenemos que esforzarnos, es algo que no va a salir naturalmente de nosotros. ¿Qué es lo que va a salir naturalmente? El desánimo, el estar desinteresado, el no querer. Pero Dios nos dice en esta hora, mira que te mando que te esfuerces. Dentro de usted hay un pequeño recipiente que tiene fortaleza y esa fortaleza la puso Dios. Entonces Dios quiere que saque de ahí eso que Dios ha puesto y que usted sea fuerte, que sea valiente, porque el Dios que nos ha llamado, aleluya, ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, por donde quiera que usted, que yo vayamos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, aleluya, estará contigo donde quiera que tú vayas. Yo no sé si usted puede entender, pero leemos tantas veces que a veces nos confundimos. A veces por la situación que estamos viviendo se nos olvida que nos esforzamos y que seas valiente. Entonces ponemos el temor y el desmayo. Entonces si ponemos el temor y el desmayo, evidentemente nos estamos alejando de esa promesa que Dios ha dado a la iglesia de estar con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces si en mi vida hay temor, si en mi vida hay desmayo, para usar la palabra de la que está en el texto bíblico, evidentemente estoy caminando totalmente alejado de donde Dios quiere que yo vaya, porque ese es el camino que él ha estipulado que caminará conmigo. Pero para que Dios camine conmigo, lo primero que yo tengo que hacer, escúcheme bien, es esforzarme y ser valiente. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Porque este es el punto de partida en el mensaje que vamos a hablar hoy, que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Veo que mucho pueblo ya en esta hora se está sintonizando, pero falta, falta más pueblo presente. Así que si usted puede compartir, si usted puede compartir este esta programación en su Facebook personal para que más puedan llegar y entender. Porque la palabra que Dios tiene preparado hoy no solamente para usted, sino que es también para sus amistades. En esta hora yo le pido que sea el canal de bendición, que aquellos amigos que usted sabe que en esta hora están caminando en debilidad, que están caminando en flaqueza puedan recibir del Señor esta palabra que tiene preparado para usted y para ellos. Eso es la voluntad de Dios, que hoy más personas puedan alcanzar esta palabra. No lo vea como algo simplemente para nosotros, sino véalo como algo que no es solamente para nosotros, sino que también habrán otros que quizás nos conozcamos o quizás sí que puedan también recibir de esta palabra. Porque así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva esta palabra por caminos, por lugares que impredecibles, pero allá hay también necesidad. Y sabe que usted es ese instrumento que Dios quiere usar en esta hora para que la palabra llegue a esos lugares que Dios ya ha estipulado que tiene que llegar. Cuántos me dicen? Amén. Así es. Vamos a abrir nuestra Biblia. Ahora, en el segundo libro de Reyes, alabado sea el Señor, capítulo 6. Estaremos considerando. Los primeros siete versículos del capítulo 6. Segunda de Reyes 6 del 1 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andar. Y uno, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré y se fueron, pues, con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay, señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar, escuche bien, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Alabado sea el Señor. Impresionante. Impresionante la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás traíamos un mensaje de esta misma cita bíblica, poderoso también. Pero hoy hoy la vamos a dividir en un par de secciones y eso es lo importante. Fíjese que podemos ponerle como título Dios sigue haciendo milagros en medio de las dificultades. Dios sigue haciendo milagros en medio de las dificultades. El profeta Eliseo, podemos leer aquí, y sus discípulos van a cortar madera para agrandar el lugar. Y leíamos en la palabra del Señor que mientras ellos iban, el haya, cuya era prestada para cortar el árbol, se caía al río. Nadie esperaba algo de esta manera, ¿verdad? Nadie esperaba un suceso así. Pero las cosas pasan. A veces de una manera predecible, otras veces impredecible. Pero quiero dividir quizás los primeros tres versículos de la siguiente manera. Y es importante como iglesia que podamos analizar esto. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, es aquí el lugar en que moramos contigo. Es estrecho. Qué lindo es cuando la persona que está a cargo, en este caso podemos usar un término o un nombre que no es familiar. Cuando el líder ve que las personas que están trabajando en la obra tienen la intención de colaborar, de trabajar a favor del ministerio y ellos se encontraban en una situación en la cual habían crecido tanto estos hijos de los profetas, que eran hombres que habían abandonado su vida natural o secular y habían decidido ser siervos del profeta para poder ellos aprender o poder manejar correctamente eso que Dios había sembrado en la vida de ellos. Entonces, vemos que eran tantos que el lugar había quedado pequeño, había quedado un lugar estrecho y tuvieron la idea de ir a cortar madera para extenderse. Y qué lindo es cuando uno puede extenderse, qué lindo es cuando uno está en una posición de crecer y de hacer crecer la obra en la cual uno está trabajando. Me imagino yo que como líder, como persona que está a cargo, se tiene que haber sentido contento el profeta, tiene que haber habido en él un sentimiento de alegría porque las personas que estaban trabajando con él estaban en una intención o un querer de crecer. No había un sentimiento diferente, sino de apoyo y de apoyo para crecer. Entonces, le dieron la idea de ir al Jordán y cortar vigas, cortar troncos para poder extenderse. Y él lo vio como algo bueno, algo agradable, algo interesante. Pero lo que me llama apoderazamente la atención, bendito sea el nombre del Señor. Y dijo uno, te rogamos que vengas con nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Porque en ningún momento no solamente pidieron permiso para ir a hacer lo que iban a hacer, que eso es señal de sometimiento, señal de respeto, señal de que están sometidos a una autoridad. No fueron porque sí, sino que pidieron permiso, presentaron el plan, presentaron el proyecto, fue aprobado por el profeta, fue aprobado por la persona que estaban a cargo, por el líder. Y una vez que fue presentado y aprobado, dijeron, ¿quieres acompañarnos? O sea, en otra palabra, tomaron en cuenta a la persona que estaba a cargo de ellos. Y eso es importante cuando uno puede tomar en cuenta a la persona que Dios ha puesto delante de uno para que le enseñe, para que lo eduque, para que le haga un crecimiento espiritual. Es importantísimo como creyentes tomarlo en cuenta. Entonces, cuando el profeta se da cuenta, valga la redundancia, de que querían que él estuviera en ese lugar, él dijo, yo iré. Y se fueron todos juntos, bajo un mismo sentir, bajo un mismo, aleluya, querer. Se fueron todos juntos a trabajar en ese proyecto, en esa obra que había nacido del corazón de esos siervos, de agrandar el lugar, de expander el lugar. Y eso es lo que estamos llamados nosotros, hacer crecer, a que el reino del Señor se extienda por otros lugares, pero a trabajar en grupo, a trabajar en unidad. Por eso tenemos unos pastores, pastor Mauricio, la pastora Mauricia Ana Robles, perdón, que están a cargo de esta obra que Dios le ha confiado a ellos. Pero nosotros, todos nosotros estamos trabajando para que esa obra llegue al cumplimiento, al lugar, al propósito de Dios. Entonces, todos tenemos que trabajar juntos para esta obra. Ellos se habían puesto en comunión y se habían puesto de acuerdo a trabajar todos juntos. Y llevaron al líder y lo involucraron en este asunto, porque al fin y al cabo, todos iban a ser bendecidos. Y digo uno, te ruego que vengas con nosotros, con tus siervos. Y le respondió, yo iré, yo iré, y se fueron. Y como le decía recién, algo inesperado pasó. Y esto, y esto nos recuerda a nosotros como creyente, que aunque estemos haciendo la obra del Señor, aunque estemos trabajando para la obra del Señor, no significa que no vamos a tener dificultades, no significa que vamos a andar sin problemas, no, los problemas van a surgir, las dificultades van a aparecer. Pero como dice aquí la nota, pero con Dios nosotros superemos esa dificultad. Y si no, no solamente eso, sino que también seremos instrumento para Dios glorificarse en nuestra vida y en la vida de los demás. Seremos partícipe del milagro de Dios. Oh, aleluya, cuánto le puede dar gloria a Dios en esta hora. Entonces, como creyentes tenemos que entender que las dificultades van a aparecer tarde o temprano. Esto no significa que aunque estemos trabajando para la obra de Dios, no van a aparecer dificultades. Sí van a aparecer, pero tranquilo, porque el que está con nosotros, fíjese que digo el que está con nosotros, Dios ha prometido ayudarnos y va a usar esta dificultad, esta situación, esta circunstancia que se presenta a favor nuestro para beneficio de su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos tomar como punto número dos. Dios hace aquí un milagro. Es bueno que consideremos varios puntos importantísimos. Número uno, el hierro obviamente es más pesado que el agua, ¿verdad? Será tres, cuatro, cinco, seis, no sé cuántas veces más pesado que el agua es. Y si a su vez le sumamos la fuerza de la gravedad, naturalmente no se necesita ser un experto en física. La halla se tiene que hundir. Naturalmente sabemos que la halla no iba a flotar porque era hierro y a ser más pesado que el agua. Blum, 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 se tiene que hundir. La naturaleza está regida por fuerzas físicas y a veces me llama la atención. Yo no sé si usted ha escuchado este término. La madre naturaleza. La madre naturaleza. Yo no sé, o sea, evidentemente esto viene de una creencia o de una deidad de los indios de América. Es cual le llamaban la Pachamama, si no me equivoco. Una deidad de los indios a cual le atribuían a la naturaleza un cuerpo o algo femenino y que sus hijos eran los árboles, la montaña, los ríos. Por favor, la madre naturaleza. Cuando usted escuche ese término, ¿sabe qué? Dios mío, perdóname. Porque evidentemente la naturaleza no es una madre. La naturaleza es parte de la creación de uno solo y su nombre es Jesucristo, porque todas las cosas por él fueron hechas y para él y por él subsiste. Entonces, si habría que ponerle algo, la naturaleza es parte de la creación de Dios. O sea, ese término, la madre naturaleza. No sé dónde, la verdad que no es algo que nosotros tenemos que aceptar, ni mucho menos considerar. Cuando lo escuchemos por ahí, digamos, wow, Dios mío, ten misericordia. Porque la naturaleza no es madre, sino la naturaleza es creada por Dios. En este caso, las fuerzas de la naturaleza dicen, dadas por Dios, de que el hacha de hierro se tiene que hundir. Pero lo interesante de esto, que el Dios de Eliseo, el Dios suyo, no está atado a las fuerzas creadas por él, a las leyes creadas por él. Sea del tiempo o sea de la física, el Dios creador de la naturaleza no está atado a esas leyes que él mismo habló y creó, sino que simplemente él va más allá de esto y puede hacer flotar lo que es imposible, puede hacer salir a flote lo que es naturalmente imposible. Y eso es lo interesante que Eliseo, el significado de Eliseo es salvación de Dios y Dios es nuestra salvación. No solamente en lo espiritual, sino nuestra salvación también en medio de la dificultad, en medio de la crisis. Es importante que entendemos que Dios no está atado a lo natural. Dios no está limitado a las leyes de la física. Dios fue el que creó todas las cosas y por cuanto él creó todo lo que existe, lo que es visible, lo que no es visible. Escúcheme bien. Él es soberano sobre todas las cosas o alabado sea el nombre del Señor. Pero el Dios de Eliseo que creó la naturaleza no está atado a las leyes mismas y puede otorgar a su siervo el poder de revertir, de hacer flotar el hierro. Y estamos hablando de un hecho naturalmente imposible, pero no para Dios, ni mucho menos para los que creen en el poder de Dios. Y sabe, es importantísimo porque dice que se fueron y sucedió que cuando se pusieron a trabajar se le cayó el hacha de uno. Y dice así la nota aquí, el siervo de Eliseo clamó, ay, señor mío, era prestado. Yo no sé si usted alguna vez se le ha perdido algo prestado, pero créanme que es una situación bien incómoda. Tener que llegar a la presencia de aquel que te había prestado confiando. Decirle, ¿sabes qué? Lo que me prestaste se perdió. Es una situación que mientras que uno va caminando, mientras que uno va llegando hasta donde está aquel que... ¿Cómo le digo? ¿Y cómo hago? ¿Y ahora qué hago? Y empieza un nerviosismo. No sé si a usted le ha pasado que alguna vez le han prestado algo. Cuidado. Alguna vez le han prestado algo y no se lo han devuelto por diferentes circunstancias. Imagínese ahora estar en la otra vereda. Que a usted le prestan algo y usted lo pierde. Me acuerdo de una anécdota que un día fui a la casa de una persona que le había prestado algo. Evidentemente voy a omitir detalles porque no van al caso. Pasaron los días, pasaron los meses y nunca me devolvió lo que le presté. Un día voy a la casa y veo lo que le había prestado como adorno. Y me llamó poderosamente la atención porque me había dicho que la había perdido. Pero estaba ahí adornando su casa. Qué situación incómoda, pero viene como anécdota a este punto. De que el siervo de Eliseo había perdido lo que se le había prestado. Vemos aquí algo importantísimo. Y el siervo lo hace muy bien. O sea, en este caso, el de clamar por la situación. Es importante que no solamente basta con saber lo que tengo que hacer, sino ser como el siervo. Hacerlo. Porque a veces en situaciones que nos encontramos en la situación que tenemos que clamar ante una realidad, no clamamos. Sabemos que tenemos que hacerlo. Sabemos que estamos llamados a clamar. Y vemos que el hacho se empieza a hundir. Y no clamamos al Señor. Vemos que lo que teníamos que cuidar empieza a desaparecer. Vemos que por no clamar empezamos a perder lo que teníamos en nuestra mano. Dice, el siervo no solamente, no, aleluya, reconoció que había perdido algo, sino que también empezó a clamar. No es suficiente saber hacer las cosas. Además, el siervo lo estaba haciendo. No es solamente saber hacer las cosas, escúcheme bien, sino hacerlas. Porque muchos podemos saber cómo hacer, pero no todos lo quieren hacer. Y ahí está la diferencia. Cuando no hacemos lo que nos toca hacer. Y sabiendo que tenemos que hacerlo. Es peligroso. Es peligroso cuando vemos que lo que está pasando, porque la necesidad, necesitamos primero que nada la unción. La unción es fundamental. Y Eliseo era un hombre que Dios había ungido para el tiempo en el cual se estaba viviendo. Entonces, si tomamos la figura de Eliseo como aquel que estaba dentro del liderazgo de la escuela profética y estaba con ellos. El siervo clama a Eliseo porque Eliseo era el único que podía hacer algo en ese tiempo para poder ayudarlo frente a una situación imposible. Entonces pongamos a Eliseo como figura del Espíritu Santo y de la importancia que tiene la unción. La unción es así. La unción es vertir, ungir a una persona, sea con aceite o sea con perfume. Y es la capacidad dada por Dios para hacer humanamente posible lo que naturalmente es imposible. La unción nos capacita a nosotros, los hijos de Dios, para poder hacer lo que humanamente es imposible, posible para que el poder de Dios sea manifestado en ese momento, en ese momento, en ese tiempo o en este presente como el que estamos leyendo. Esa es la unción. La unción es dada por Dios para poder hacer lo que naturalmente es imposible, posible para la gloria de Dios y para que el poder sobrenatural de Dios sea manifestado en ese momento. Por eso el siervo clama a Eliseo y dice, ay, señor mío, era prestada porque el siervo sabía que el único que podía hacer algo diferente en ese tiempo era Eliseo. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si ese hombre no hubiera clamado? ¿Qué hubiera pasado si ese hombre hubiera dicho un y ahora qué hago? Hubiera quedado, hubiera quedado callado. Como muchas veces, a veces a nosotros nos pasa que nos quedamos callados en vez de exclamar, en vez de pegar el grito al cielo. Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y gritó diciendo, ay, señor mío. O sea, ese ay, señor mío, era una desesperación. Era un compromiso. Fue una realidad que se le presentó al hombre. Hombre, esto era prestado. Esto no era mío. Esto me lo habían dado confiando de que yo lo iba a cuidar. Y sea por como sea, el hacha está hundiéndose delante de mí y la he perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que Dios ha prometido estar con nosotros. Nosotros podemos ponerle como punto, como punto número tres. Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuánto me pueden decir amén en esta hora? Que si necesito, ahí está. Necesito la interacción con ustedes porque la verdad que. Yo sé que están ahí. Yo sé que el pueblo está reaccionando. Pero esa declaración de amén me confirma a mí que no solamente en mí, no solamente para mí. Dios ha prometido estar con nosotros. Aleluya. Ahora sí estamos hablando. La pregunta del liceo es fundamental. La pregunta del liceo va a marcar un desenlace único. Y es interesante porque mucho no se toca este tema. Pero tiene una riqueza como toda la palabra de Dios. La pregunta del liceo es ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Es una pregunta que el liceo le hace al sierro. ¿Dónde cayó? Porque el cordón era grande. Evidentemente estaban trabajando en diferentes árboles y cada uno estaba cortando el que habían escogido. Y el liceo dice ¿dónde cayó? Y si tomamos hoy. Escúcheme bien. Si tomamos en este presente esta hacha como figura de lo que Dios nos ha dado para la obra. O sea, no es nuestra. Dios nos lo ha prestado para que podamos hacer el cumplimiento de esta obra, que la obra es de él. Y a veces nosotros lo que Dios nos ha confiado, a veces lo que Dios nos ha delegado para que podamos, aleluya, trabajar fructífero en esta obra. Como que lo perdemos. Y digo como que lo perdemos porque lo descuidamos o simplemente somos indiferentes a lo que Dios nos ha dado. Y esto es peligroso porque a veces podemos caer en esta situación de descuido. A veces podemos caer en esta situación de indiferente con lo que Dios nos ha confiado. Usted sabe bien lo que Dios ha puesto en usted. Usted sabe mejor que nadie lo que Dios le ha confiado que usted puede hacer. Usted sabe mejor que nadie lo que Dios le ha llamado. Pero en ocasiones, por circunstancias de la vida, circunstancias que le presentan al creyente, lo que Dios nos ha confiado, lo que Dios nos ha prestado, lo perdemos. Lo perdemos. ¿Verdad que estoy hablando con un pueblo que me puede decir amén en esta hora? Lo que Dios le ha confiado a sus hijos para la obra del ministerio, lo perdemos. Lo perdemos. ¿Por qué? Por descuido. Por descuido. ¿Y sabe qué es el descuido? Es no poner interés. No poner interés. No poner atención. No poner el debido cuidado a una cosa o a una persona. No poner el interés. Cuando usted no le pone interés a las cosas de Dios, usted está descuidando, bendito sea el nombre del Señor, lo que Dios le ha prestado. ¿Verdad que ahora estamos entendiendo? ¿Verdad que ahora nos estamos diciendo? Uy, esto es verdad. ¿Verdad, Señor, que me estás hablando en esta hora? Porque cuando no le ponemos interés a lo que Dios nos ha prestado, eso es descuido. Cuando no le ponemos atención. Bueno. El desparramo de hermanos se fueron de la línea de tiempo. Desaparecieron. Veníamos bien, pero ahora la línea de tiempo en vivo empezó a temblar. ¿Por qué? Porque no le ponemos cuidado debido a las cosas de Dios. ¿Se acuerda, mi hermano, cuando Dios lo llamó? ¿Se acuerda cuando usted sintió en su corazón que el Espíritu Santo le había apartado para ese llamado? ¿Pero por circunstancias de la vida hoy no le pone el cuidado que se merece? ¿No le pone el debida atención a lo que Dios ha sembrado en usted? Pues eso es descuido. Eso es descuido. ¿Y sabe que es indiferente? Indiferente es alguien que, eh, sí, no. Ni es negativo, ni es positivo. Ni es positivo, ni es negativo, como usted lo quiera decir. Alguien que es indiferente, que le da lo mismo hacerlo como no hacerlo. Creyentes que lo tienen que andar llamando para que hagan lo que tienen que hacer. Creyentes que tienen que andar empujándolo porque si no lo empujan, no camina. Por favor, en este tiempo, como están las cosas alrededor nuestra, yo tengo que esperar a que alguien me vaya empujando para yo poder atender lo que Dios, bendito sea el Señor, ha puesto en mí. Basta de ser indiferente. Basta de actuar como, ah, hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Hoy sí quiero, mañana no quiero. Hoy está frío, mañana hace calor. Hoy no me gusta que me sienten de este lado, hoy me siento del otro lado. Cristianos indiferentes al llamado que Dios le ha hecho, a lo que Dios ha confiado en su vida. Oh, Señor, bendito sea tu nombre. Habla, Padre. Indiferente que no muestre una actitud positiva, negativa, hacia algo determinado. ¿Qué es esto determinado? Lo que Dios ha confiado en usted. ¿Sabe? Conozco personas que, en el hablar, ¿verdad? Me han contado que en los últimos años han crecido espiritualmente de una manera impresionante, y gloria a Dios. Creyentes que de aquí a unos años atrás el Señor le ha dado una sabiduría y una madurez para poder salir adelante en situaciones límites, en prueba, en lucha, en dificultades. Han visto la mano de Dios, como Dios lo ha llevado, en un proceso agónico, dificultoso, como usted quiera ponerlo, pero Dios le ha dado la victoria. Y hoy pueden ver esa situación desde un punto de vista de que verdaderamente si Dios no me hubiera ayudado, Dios no hubiera llegado hasta este punto. Gloria a Dios. Pero mi pregunta es en esta hora, ¿y qué hay del ministerio? ¿Qué hay de eso que Dios le ha confiado a usted? ¿Por qué? Se enfocó solamente en esto, y se ensegueció solamente en esto, y puso atención en esto, pero no se dio cuenta que lo que Dios le había prestado era parte de ese llamado que usted debe de llevar en un peso igual. Entonces, se concentran en esto para salir adelante de una situación, pero olvidan que el que les confió este llamado o esta responsabilidad en el ministerio, hoy, descuidado, o son indiferentes. Si le dicen, lo hacen, y si no le dicen, en vez de hacerlo, no lo hacen. Es complicado, porque estamos llamados a producir, estamos llamados a trabajar, estamos llamados a seguir adelante. Eso no es de que si hoy tengo ganas o si mañana no tengo ganas. Esto es de que me voy a enfocar en esto porque si me enfoco en esto voy a estar ocupado y voy a desatender. No, no, no. Este es un trabajo completo. Es bueno que crezcamos espiritualmente, pero es bueno que crezcamos también en el llamado, en lo que Dios nos ha confiado. No podemos descuidarlo, ni mucho menos ser indiferentes. Dios, podemos tocarlo como otro punto, Dios no los había desamparado. Punto número cuatro, podemos decir. Dios estaba atento a lo que estaba sucediendo, como Dios está atento a lo que hoy nosotros estamos viviendo. viviendo. Dios nunca nos dejará en vergüenza. Esa dificultad fue la oportunidad para probar la bondad de Dios. Interesante. Dios nunca nos desamparará. Y esta situación en la que estábamos siendo testigos del hecho que estaba sucediendo era la oportunidad que Dios había escogido para revelar, para mostrar su bondad. Y mi pregunta es, si decíamos al principio que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, los siglos, usted no cree que esta situación en la cual usted está viviendo, esta situación en la que usted está atravesando es lo que Dios escogió para él revelar o la oportunidad que él preparó para mostrar su bondad. Claro, es que a veces lo vemos de una sola manera y nos centramos de una sola manera y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y déjame decirle que le pasa esto a usted porque Dios quiere enseñarle algo nuevo en su vida. Punto. ¿Ya? No más. Por eso que pasan las cosas. ¿Usted cree que esto se le escapa a Dios? ¿Usted cree que esto va más allá del control de Dios? ¡No! Lo que no es control para nosotros es control para Dios. Por eso le decía, ninguna ley natural, nada dentro de esta naturaleza, nada dentro de este planeta controla a Dios. Dios controla todas las cosas. Y si él controla todas las cosas y la palabra me dice a mí que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, o entonces vamos a darle gloria a Dios en medio de esta situación porque estoy seguro que Dios al final del camino podrá revelar o mostrar su bondad en medio de este tiempo. Estaban recuperando lo que se había perdido. Dios Dios no los había desamparado. Estaba a punto de suceder un hecho único en la historia de la Biblia. Un hecho en el cual no vemos en ningún otro capítulo, libros, versículos, en ningún otro registro de la historia de la Biblia. Esto fue un tiempo único. Esto pasó una vez, pero quedó marcado para enseñarle a usted y para enseñarme a mí y a todos los que estamos en este lugar de que Dios sigue estando en control de todas las cosas. ¡Oh, aleluya! Como decía el título, Dios sigue haciendo milagros en medio de las dificultades. ¡Oh, aleluya! Así es, hermano pueblo. Así es, un pueblo ahí. Así tiene que estar. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermano Gabriel. Todo eso, gloria a Dios. Gracias. Gracias, porque esos son testimonios de un pueblo que ha reconocido que Dios es soberano sobre todas las cosas. Seguimos. Estaba recuperando lo que se había perdido. Ese discípulo nunca olvidará esta lesión de ese milagro de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que el testimonio que nosotros, que Dios nos permitió pasar, que Dios, la situación, la prueba, la lucha, sea el testimonio de algo que quede marcado en nuestra vida y que nunca nos olvidemos de ese milagro que Dios hizo en nuestra vida. Dios hoy, póngame atención, fíjense que hemos tocado puntos de el sometimiento, de la colaboración en la obra del Señor, del respaldo a los líderes que Dios ha estipulado, ha preparado para que lleven a cabo la obra. Hemos hablado de la importancia que tiene el clamar frente a una situación difícil, frente a una situación que escapa a mi naturaleza. Hemos hablado de la importancia que tiene de cuidar lo que Dios ha confiado, lo que Dios le ha prestado, de que no podemos ser creyentes descuidados, de que no podemos ser creyentes indiferentes, de que tenemos que aceptar, de que tenemos que asumir el compromiso que lo que Dios me ha confiado, por algo me lo ha confiado y quizás yo no me vea como Dios me ve y ese es el error de muchos creyentes, que no podemos alinear nuestra visión como Dios la vea. Basta de vernos como lo que creemos que somos y veámonos como Dios nos ve a nosotros. ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios le hubiera confiado algo a usted si usted no hubiera estado calificado para hacerlo? Es una pregunta que le hago. ¿Usted cree que Dios le hubiera confiado eso a usted si usted no hubiera estado capacitado para hacerlo? Si Dios se lo confió es porque usted está capacitado para eso. Si Dios se lo dio es porque usted está en la capacidad o ayúdanos Señor de poder hacer eso que Dios le ha confiado. Y si Dios se lo confió crean, crean, usted tiene más que suficientes motivos, razones, preparación para hacerlo porque Dios se lo ha confiado y Dios no se equivoca. Punto. Y a veces le damos tanta vuelta a las cosas y a veces queremos ponerlo de una manera aquí, de allá, pata para arriba, como sea, pero si Dios se lo confió, créanme, déjese de excusa y póngase a hacer lo que Dios quiere que usted haga. ¿Claro? Y ahora vamos a hablar de que Dios necesita a Eliseos en medio de este tiempo. Eliseo no como profeta, no se cree usted que no, Eliseo como el maestro, Eliseo como el mentor, Eliseo como aquel que enseñaba a los hijos de los profetas, Eliseo como aquel maestro, Eliseo como aquel que preparaba discípulos, Eliseo como aquel que enseñaba. Dios hoy está necesitando obreros para que salgan a ser discípulos, para que salgan a ser discípulos. Es más, él dijo, iré a ser discípulos. En Mateo 28, 19, dice, iré a ser discípulos a todas las naciones, vamos, todos lo sabemos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que son mandados y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios hoy más que nunca está necesitando Eliseos, Eliseos que estén dispuestos a enseñar, Eliseos que estén dispuestos a salir, Eliseos que estén dispuestos a crear, a preparar, a instruir discípulos para que esta obra se siga extendiendo. No la obra nuestra, sino la obra de Dios. Porque esto, esto no es de Dios. Pero hoy, hoy no todos quieren ser maestros, hoy no todos quieren enseñar, hoy todos quieren ser Eliseo. el profeta. Si usted ve por ahí, lamentablemente, hoy todos son profetas. Ya no son siervos que se llaman profetas. Parece como que dentro de los cinco ministerios, apóstol y profeta sean los más usados, como lo que más Dios dio a la gente. ¿Y qué hay del evangelista? ¿Y qué hay del pastor? ¿Y qué hay del maestro? Fueron cinco y esos cinco trabajan bajo la unión del Espíritu Santo para instruir, para capacitar, para perfeccionar a la iglesia. Pero lamentablemente, en este tiempo, si usted no se llama el profeta o la profeta, como que de Dios no hay en usted. Si usted no llega a un lugar con ese el profeta o el apóstol, como que lo miran medio raro. Como que, ¿será? ¿Será que tiene algo de Dios? Y Dios no trabaja así. Si Dios quiere, Dios lo hace. Pero Dios trabaja en un orden. Estamos buscando, siguiendo hombres, en vez de seguir lo que la palabra dice, la palabra más segura, la palabra profética que tenemos en este tiempo y en la Biblia. Es lo que Dios nos dejó a nosotros. Basta de andar siguiendo, hombre. Basta de andar siguiendo comentarios. Siga lo que la palabra de Dios dice. Y si Dios ha levantado un pastor o un maestro en su congregación, pues abrácelo porque ese es el Eliseo que Dios ha puesto en ese lugar para que lo instruya, para que usted crezca, para que usted se someta a él, para que usted crezca y salga y haga discípulos. Basta de andar siguiendo hombres. Basta de andar siguiendo títulos. Basta de andar siguiendo programas en televisión. Que lo único que buscan de usted es esto. Pero no. Al hombre que Dios levantó en su congregación lo miramos como ¿Tendrá algo de Dios? ¿Otra vez lo mismo? Por favor. Por favor, iglesia del Señor. Dios sigue buscando eliseos que enseñen la palabra de Dios y que hagan discípulos. Y gloria a Dios por nuestros pastores. Gloria a Dios por la vida de ellos. Porque si algo dan testimonio es no solamente que son llamados de Dios, sino que enseñan la palabra. ¿Le guste a usted o no le guste? Es la palabra que se habla en este lugar y delante de Dios. Usted y yo no tenemos excusa si lo recibimos o no lo recibimos. Bendito sea el nombre del Señor y abro un paréntesis en esta predica para bendecir la vida de ellos rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Amados pastores, en el nombre poderoso de Jesús. No solamente yo, sino también la vida de mis hermanos que están en la línea de tiempo. Los bendecimos en el nombre de Jesús a ustedes y a toda la familia pastoral y le damos gracias a Dios por la enseñanza que recibimos en la iglesia pentecostal roca de salvación. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios, Eliseos, el profeta, sino el maestro, aquel que se codea con sus siervos, aquel que se arrodilla a escucharlo, aquel que los abraza, aquel que los escucha cuando hay una necesidad, no aquel que llega cada día o domingo, domingo y da cuatro o cinco gritos y patalea y revuelve el saco y parece como que si no le mete un sillón de lo alto, no está la palabra de Dios. Por favor, por favor, iglesia, maduremos, maduremos y echemos fuera esos apóstatas que están contaminando la iglesia del Señor. Aleluya. Cuidado que si me meto por ahí, si me meto por ahí no terminamos, no terminamos, bendito sea el nombre del Señor. El hacha, dice así, el hacha no salió del agua sola y eso es lo interesante porque Dios podía haber dicho ¿dónde está? El deseo podía haber clamado a Dios y para mí el haya sumerge como el mejor submarino y flota. No, hubo un proceso de colaboración, hubo un trabajo de equipo, es más, todos estos versículos lo que resalta es el trabajo en la unidad del ministerio, es la agrupación de todo un conjunto de hombres de un ministerio trabajando a favor de una necesidad. Aquí no hubo llanero solitario, aquí no hubo quien sobresalió más allá de Dios, sino que el mismo Dios, el mismo Dios hizo este milagro a través de seres humanos. Dice así, el hacha no salió del agua sola, el Eseos actuó, el siervo actuó y vemos pues a Dios trabajando juntamente con los hombres. Dios hizo emerger el agua, el Eseo cortó el palo como dice y el siervo extendió la mano y lo sacó. ¿Usted quiere ver otro ejemplo de trabajo de equipo en la obra del Señor? Aquí no hay que el Eseo muévete y tiró y no, aquí no hay que el siervo se tiró a bucear, no, aquí hubo un trabajo coordinado por el Espíritu Santo en el cual se respetaron los patrones siguientes, el siervo clamó al líder, el líder hizo la obra guiada por la unción del Espíritu Santo, no te me duermas, que estamos aquí trabajando en la obra del Señor, ¡pa! y el hacha emergió. Interesante, qué interesante porque dice así, Dios, Dios quiere hacer grandes cosas, pero requiere de la disciplina y la diligencia de cada uno de nosotros. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas, pero requiere de la disciplina y la diligencia de cada uno de nosotros. Impresionante. Ahora, la reflexión final, podemos decir que es esto, Dios ha planeado establecer su reino a través de su iglesia, Dios ha planeado, Dios ha establecido que su reino que su reino se establecerá aquí en la tierra a través de su iglesia y Dios ha dejado a personas para que nos intruyan y a la vez nos capaciten para hacer de bendición a favor de ese trabajo que Dios nos ha constituido. Impresionante, en tan solo seis, siete versículos podemos ver una faceta del mover de Dios de una manera poderosa, pero es impresionante como este milagro, como este hecho sobrenatural de hacer flotar el hierro de las profundidades del agua fue un trabajo de equipo y es fundamental esto y lo voy a repetir siempre porque toda mi vida he trabajado en equipo y sé que tienes resultados fundamentales y es lo que le he enseñado a los muchachos que trabajamos juntos que el trabajo en equipo es fundamental. Dios, el líder, y nosotros todo eso trajo el milagro en esta vida y eso es que se pusieron de acuerdo eso fue que estuvieron en comunión y en esta hora en esta hora vamos a hacer eso en esta hora vamos a orar vamos a orar le voy a dar unos minutos para que si usted tiene alguna persona en el cual usted necesita que oremos vamos a orar en esta hora póngame ahí en la línea de tiempo póngame ahí en la línea de tiempo mientras que escuchamos bendito sea el nombre del señor tengo los nombres y necesito los nombres de ustedes ahí bendito sea el nombre del señor vamos a adorar al señor padre te adoramos padre te bendecimos padre te damos gloria padre te exaltamos padre te debemos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de jesucristo porque grande tú eres señor y digno de toda la gloria digno de toda la honra digno de la alabanza digno de la exaltación porque tú jesús eres el rey de reyes tú jesús eres el señor de señores y delante de tu presencia señor hoy te damos gracias delante de tu presencia señor te bendecimos delante de ti señor oh adorado sea tu nombre exaltado sea tu nombre dios de pacto dios de promesa bendito sea tu nombre señor adorado sea tu nombre señor oh aleluya gloria así es póngame ahí en la línea de tiempo la persona por la cual usted quiere que oremos en el nombre poderoso de jesús ahí mi hermano está anotando el nombre y vamos a orar así es bendito sea tu nombre señor gracias gracias señor gracias mi dios adorado sea tu nombre adoremos bendigamos su nombre exaltemos su nombre aleluya gracias señor nunca 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 habrá justo que caigan vergüenza no no en el nombre de jesús dios 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 trabajando a favor de su iglesia dios sigue trabajando a favor de sus hijos aleluya gloria gloria de su nombre de su nombre vamos este es el tiempo que dios ha preparado para que la adoremos en el nombre de jesús vamos a orar vamos a orar en minutos en minutos vamos a orar ponga esa petición en la línea de tiempo vamos Gracias Señor Hemos oído tu palabra Señor Hemos oído tu palabra Señor Y hemos sido edificados Hemos sido edificados Señor Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Manda, manda, manda Señor Gracias Jesús, gracias Oh Aleluya Hay un pueblo necesitado de esta oración Vamos todos juntos en esta hora A adorar el nombre del Señor A ponernos Oh Aleluya, Aleluya, Aleluya Señor Ponernos en ese sentir En el sentir de la oración Vamos iglesia Gracias Padre Te adoramos Señor Te bendecimos Señor amado Oh Aleluya, Aleluya Gracias Señor Gracias Padre Santo Señor en el nombre de Jesús Nos han pedido la oración Por la familia de Fabio Nuestro hermano Señor Señor que están afectados Su cuñada Su hermana Señor en el nombre de Jesús Y su hermano que está en su casa Pero estas dos primeras personas Señor Están internadas Están internadas por este virus Señor Que está azotando el mundo entero Pero en el nombre de Jesús Te pido mi Dios amado Que tú te glorifiques en la vida de ellos Que puedas normalizar mi Dios Su sistema respiratorio Que ellos puedan salir De donde se encuentran En el hospital Señor Que en este tiempo de dificultad Tú fortalezcas con confianza y seguridad La vida de ellos En el nombre de Jesús La vida de mi hermano Fabio Señor en el nombre poderoso de Jesús Te pido mi Dios que los fortalezcas Y que abracen en este tiempo Esa palabra que Dios le ha hablado De confianza y seguridad Y declaramos que en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Señor Bendice la vida de ellos Señor amado Gracias Señor Mira mi Dios La vida de mi hermana María Arendero Señor Y su familia Padre en el nombre de Jesús Te pedimos que seas con ellos Señor amado En el nombre poderoso De Jesucristo de Nazaret Se poderoso Señor Atravesando mi Dios La situación Que están enfrentando En esta hora Y en el nombre de Jesús Sean sanados Señor Ariel mi Dios amado Rosana Quintero Señor amado Que puedan recibir sanidad En el nombre de Jesús Te lo pido mi Dios amado En esta hora Te pido mi Dios amado En el nombre poderoso de Jesús Que tú bendigas la vida de ellos Señor amado En esta hora que me dispongo A leer los nombres Señor Carla Nieto Señor por su embarazo Con mi hermano Luciano Guzmán Señor en el nombre de Jesús Oración con Rando Mi Dios Y Mateo En el nombre poderoso de Jesús Que tú te glorifiques De la vida de ellos Que ellos puedan alcanzar Tu propósito Señor amado En el nombre de Jesús Fortalece mi Dios A esa familia En el nombre poderoso De Jesucristo De Nazaret Con mi hermana Norma Colón Señor amado Por su esposo Freddy Señor amado Que tú lo fortalezcas Mi Dios amado Padre Orando también Por Wilfredo Mi Dios amado En el nombre de Jesús Señor amado En el nombre poderoso de Jesús Mi Dios Y esta persona Que tiene cáncer En sus pulmones Señor amado Se propicio a esa enfermedad Señor Y sánalo Señor Sánalo Quita todo cáncer Quema toda célula De cáncer En el nombre poderoso De Jesucristo Células de cáncer Desaparecen Por el poder De tu palabra Jesucristo Y declaramos Sanidad Sanidad y fortaleza No solamente Para Rudy Sino para su familia En el nombre poderoso De Jesucristo Te adoramos Señor Te adoramos Mira mi Dios La cuñada Cuñada de mi hermana Monra Señor María se llama Te pido que la bendigas En el nombre poderoso De Jesucristo Que la fortalezcas Que la ayuda Hemos orado Por la familia De mi hermano Fabio Para que sean sanados En el nombre de Jesús América mi Dios Que pueda recibir Sanidad Manuel Señor Que pueda recibir Sanidad Y toda la familia En el nombre poderoso De Jesucristo Pues mi hermano Juan Carlos Señor Pueda bendecir Su vida La oración De sanidad Para el sobrino Señor Obviendo en el nombre Poderoso De Jesucristo Te pido mi Dios Que bendiga La familia Campos Bendiga la vida De mi hermana Cecilia Sus hijas Sus nietos Señor amado Sus nietos En el nombre poderoso De Jesús Que tú seas Mi Dios amado Con ellos Fortaleciendo Restaurando Padre amado En el nombre poderoso De Jesucristo Te pido por la vida De ellos Mi Dios Glorificate En medio De su necesidad Glorificate Señor En la vida De mi hermano Oscar De su familia Señor amado Tanto aquí La que él establecido Sino también Allá en su país De origen Que bendiga La vida de ellos En el nombre poderoso De Jesucristo Padre Te doy gracias Te doy gracias Porque muchos De los hermanos Que estaban Siendo afectados Por este virus Señor Hoy Mi Dios amado Ya mi Dios Las pruebas Le están dando Que son negativos Que están libres De ese azote Y te doy gracias Simplemente Simplemente queda Un proceso De limpieza Del organismo Te pido Padre amado Que quites Todo a todos Que quites Todo catarro Que quites Todo el resto Mi Dios De virus Que pueda haber quedado En la vida De otros hermanos En el nombre De Jesús Te doy gracias Señor Por la sanidad La restauración De nuestros pastores Y toda su familia La cual te seguimos Pidiendo Mi Dios amado A una sola voz Que lo sigas Fortaleciendo Que lo sigas Ayudando En este proceso Hoy y siempre Y que pronto Señor amado En el nombre De Jesús Todas las cosas Vuelvan a estar Mi Dios De la manera Naturalmente posible Para que juntos Podamos seguir haciendo Lo que hemos aprendido A hacer De adorarte Y bendecirte En el nombre Poderoso De Jesucristo Con la sanidad En la vida Mi Dios De cada uno De mis hermanos Que fueron afectados Señor Por este virus Pero que tú Lo fortaleciste Que tú los ayudaste Que tú le diste La confianza Y la seguridad Que fue un proceso De tiempo Y de espacio Y que hoy Pueden mirar atrás Y ver como La mano del Señor Los sacó adelante Y aquellos Mi Dios Que todavía Están en la lucha Fortalécelos Ayúdalos Mi Dios amado A que puedan Seguir adelante Y quiero en esta hora Darles gracias También A mis hermanos Que de una manera Así sea Que me llamaron O me mandaron Un mensaje Me han dado Su respaldo En este momento Del que Dios Me tiene aquí Juntamente con mi hermano Señor Trayendo esta palabra Y llevando adelante El servicio Del Señor Gracias hermano Porque sé que no lo hacen Para pasarle la mano Sino para ayudar A uno Que uno siga confiando Y creyendo En que el que lo llamó Es fiel y verdadero Y es el que se merece Toda la gloria Y toda la honra Gracias por ese detalle Lo hago públicamente Porque sé que muchos de ustedes Ahora están en la línea De tiempo Gracias hermano Gracias porque Verdadamente Es de bendición Para mi vida Recordándoles Que debemos De seguir orando Los unos Por los otros En el nombre Poderoso de Jesús Y según ahora Puesto un nombre En la oración Estaremos teniéndolo En cuenta Para las oraciones Personales Les habló Su hermano Gabriel Acosta Recordándole Que hoy estuvimos Predicando Bajo la cita bíblica Del segundo libro De Reyes Capítulo 6 Bajo el tema Dios sigue haciendo Milagro En medio De estas dificultades Recuerde Compártalo Y sea de bendición Para los demás Dios le bendiga Dios le bendiga Rica y abundantemente Ale